claro perú desde su smart center ubicado en open plaza hangamos nos brinda el nuevo módulo de windows 8 y windows phone para el deleite de todos sus clientes aquí podremos encontrar una atención realmente personalizada donde podremos explotar lo que es la interacción entre nuestras pc y nuestros smartphones con windows y elegir una alta gama de servicios y también de productos que son de microsoft y también de algunas marcas de celulares asimismo podremos descubrir los beneficios de interactuar con la nube con lo que es los servicios de microsoft como one not tanto editar en nuestra pc como también ver la edición desde directo de nuestro celular con el sistema operativo windows phone y para la gama ejecutiva encontraremos formas de trabajar cuadros de excel word power point gracias a microsoft office que encontramos en el smartphone y también tenemos en la pc así que interactuar y nuestra productividad será mucho mayor gracias a los tips que podremos encontrar aquí en el small center y para el entretenimiento tenemos foto bimer una aplicación que nos permitirá compartir nuestras fotos desde nuestro smartphone con simplemente escanear un código qr y mostrarlo en línea directamente al computador sin la necesidad de cables así nosotros en una reunión o tal vez con los amigos en una conferencia podemos mostrar fotos y también y diapositivas que tengamos ya guardadas en nuestro teléfono una herramienta excepcional para lo que son estudiantes y ejecutivos infaltable también para los fisteros y para terminar los invito a visitar el módulo de windows phone y de windows aquí en el open plaza tengamos en el smart center de claro y les recuerdo darle me gusta al vídeo compartirlo en sus redes sociales y visitarnos en ellas hasta luego